Les robo un poco de tiempo, mejor dicho no les robo, quiero compartir mi experiencia, porque de eso se trata hermanos, de compartir, de dar. Hermano, a vos hermano, yo vi la luz, yo vi la luz hermano. Al igual que el fundador de nuestra congregación, Tomás Alba Edison, ya hace mucho tiempo de luz, yo vi la luz, la luz me cayó del mal, del camino que me conducía al infierno, del camino de Satanás, y no tengo el contrario hermano, no hay que temer al enemigo, al enemigo no se le teme, al enemigo se lo enfrenta, y para eso tenemos una arma. ¿Sabes cuál es ese arma? ¿Sabes cuál es ese arma? ¿Sabes? La luz, la luz es nuestra arma. No, no te engañes hermano, no te engañes, detrás del rostro espelical de un niño, está Satanás conmigo, detrás de un anciano cansado puede estar Satanás conmigo, detrás de esa gitana que le adivinaba una falsa suerte, estaba Satanás conmigo, en esos caramelos que le dieron, estaba Satanás conmigo, no acepten nada en los recitales de la salida de los colegios, ¡Hagan lo que yo les digo hermano! ¡Hagan lo que yo les digo! ¡Muchas gracias! Y ahora con mis hermanos de congregación, les voy a interpretar un tema que se llama Dileg. ¡Aleluya hermanos! ¡Y que Buje y Bor los bendiga! ¡Gracias! ¡Hagan lo que yo les digo! 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 ¡Hagan lo que No estás haciendo que yo vayas a ver por qué Si tu voz me tiendo nunca te merece No estoy volviendo loco, tratando de vivir La mente se ve en una, solo escucho el directo No, solo escucho el directo Mi amigo ve las cosas, quizás que habla el cielo Me río y repito todo una y otra vez No, no, no No Me estoy volviendo loco Tratando de entender La mente se ve en una Solo escucho el fin de No Solo escucho el fin de No 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no